En la inauguración de la central hidroeléctrica de San José de la Montaña, el alcalde del municipio, John Alexander Yepes, le hizo una petición al gobernador sobre construir un centro vida, pues se cuenta con un lugar para tener a los adultos mayores, pero no cuentan con la normatividad para que ellos estén allí. Gobernador, ahí al frente tiene lo que es la alcaldía vieja. Hoy yo tengo un proyecto viabilizado y que inclusive quedó en el café con el gobernador para construir un centro vida, donde la idea es que la gobernación no aporte mil millones de pesos y nosotros podamos poner doscientos. Inclusive hoy veo los adultos mayores muy juiciosos. Nosotros tenemos donde tenerlos a ellos, pero es un lugar que no cumple con la normatividad, que cuesta casi lo mismo remodelarlo que hacer uno nuevo. Y nos los queremos traer precisamente para la cara bonita de San José, para la plaza pública, y el proyecto ya quedó viabilizado en la Secretaría de Salud de esta semana. Inclusive, como digo, gobernador, es un compromiso del café en el que usted tan amablemente nos atendió. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, expresó que con antelación habían unos diseños para realizar la remodelación de la casa donde funcionaría el centro vida. Aquí en San José de la Montaña trajimos buenas noticias. Se va a terminar completamente ya el acueducto del alcantarillado. Nos faltaba aportar cerca de 1.150 millones de pesos, ya se trajo el recurso. Y desde hace mucho tiempo, la tercera edad es la gente más alegre de Antioquia y son los más organizados. Y siempre que uno llega a un municipio, los que encabezan todas las comitivas son la tercera edad. Hay que seguirlos apoyando. Nosotros desde la gobernación de Antioquia, en esta gobernación, nos comprometimos a que en cada municipio vamos a dejar un centro día. El objetivo del gobierno municipal y la gobernación es lograr que la construcción sea un símbolo para el municipio. Por ello, la gobernación se vinculará con 1.000 millones de pesos. La gobernación se vinculará con 1.000 millones de pesos.